Hace algún tiempo recuerdan que había subido un vídeo donde les explico que me suceden cosas extrañas ¿verdad? También que sigue actuando extraño me cachó Rita pero no he tenido tiempo de grabarla con la cámara nueva que tengo porque me levanto muy temprano para ir a trabajar todo el día y cuando intentaba grabarla dejaba de actuar extraño. De cualquier forma les dejaré el enlace abajo para que vean el vídeo pasado. Regresé nuevamente a mi casa ya que me estaba quedando nuevamente con mi madre por las cosas raras que me estaban sucediendo y dejaron de pasar al poco tiempo cuando me quedaba con ella, pero tuve que regresar. De alguna forma me continuaron pasando cosas extrañas. Por ejemplo ayer que salía un poco tarde del trabajo tomé el autobús hacia mi casa y como vivo algo retirado del trabajo, sobre todo que hace poco cambió el horario con una hora de retraso, oscurece más rápido y mi ruta es la última del turno que alcanzo a tomar. Casi siempre soy el último en bajar del autobús, es decir que me quedo completamente solo arriba antes de llegar a mi hogar sentí un escalofrío algo intenso que me erizó mucho la piel y con un miedo a voltear a ver por la parte de atrás ya que iba solo. Pero no me quedé con las ganas de hacerlo y cuando lo hice observé una sirueta extraña que sin perder el tiempo tomé una foto y me apareció esto en la foto. Me quedé un poco desconcertado sin embargo mejor me puse a pensar en otras cosas. Cuando llegué a mi casa me enteré que se había ido la luz en toda mi colonia, que ya no es noveral ya que casi siempre se va la luz y mejor no le tomé importancia y me fui a la cama a acostar sin cenar por la falta de luz y que estaba ya algo cansado. Lo raro es que ella no ladraba como los demás perros, como si no estuvieran. Más tarde volvió a pasar lo mismo, como a las 3 de la madrugada pero aún no regresaba la luz. Lo más extraño es que vi luces extrañas por fuera de mi casa y lo más raro es que me habían abierto la puerta de mi casa y había luz en la calle en algún punto, esa luz sentía que me apuntaba, como si me estuvieran observando. Lo siguiente que van a ver es una pequeña grabación que alcancé a tomar porque mi celular tenía poca batería. Por suerte mi celular quedó con algo de batería para que alcanzara a sonar. Tomé valor y cerré la puerta nuevamente, ni de loco salía a ver que pasaba fuera y buscaba en la oscuridad a mi perrita y la encontré debajo de mi cama envuelta entre una camisa de los uniformes que uso para el trabajo, la levanté y la cobijé conmigo. Con el ruido de los perros ladrando y ahollando quedamos dormidos hasta el amanecer. Por si las dudas dejé bien protegida a mi cachorrita hasta que volviera. Hasta ahora no han pasado cosas extrañas ya no sé qué hacer pero si siguen pasando cosas más extrañas se los haré saber. Me despido deseándoles una buena noche de brujas. Por cierto. Esto no es un especial de noche de brujas. Darknet.